Bueno, esa no es la parte ridícula. La parte ridícula está antes. Me gustan los caracoles, me gustan los caracoles, me gustan los caracoles. Los quiero chupar. Que cada uno como sepa, como pueda y como quiera. Y al final. ¿Vale? Música Música Me gustan los caracoles, me gustan los caracoles, me gustan los caracoles. Los quiero chupar. Música 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 Música